Yo sueño con poder llegar a unas Olimpiadas, y ya con eso sería feliz. Si sigo así en ese nivel trabajando y no me canso de eso, yo creo que sí, podría. Me levanto a las 6 de la mañana y entreno a las 7 y menos cuarto, después a las 8 salgo del agua y a las 8 y media entro en el instituto, de 8 y media a 3 allí en el instituto, de 7 y cuarto a 8 hago gimnasio seco, depende de lo que me toque, y de 8 a 10 agua. Hay días que te levantas sin ganas, eso hay que decirlo, pero aún así, si te gusta de verdad y eso, sí disfrutas, cada día que le tiras en el tren o cualquier cosa, te lo pasas bien. Mi club es Notación Mariana de la Graza, me siento aquí bien y como este, yo creo que no hay ningún equipo, pero si el día de mañana para seguir nadando o cumplir mis sueños y tengo que cambiarme, yo creo que me cambiaría. Mi estilo es mariposa, aunque también nado a veces el estilo, pruebas de estilo, que necesita mucho de estar pendiente en ese momento lo que está nadando, cada cosa que hace, los virajes, necesita demasiada atención más que otro. Desde chica, aunque mi padre me haya metido en esto de la natación y eso, lo que siempre me decía era primero estudiar y luego nadar, y si hay una cosa que falla, la otra no puede ser. 10, 9, 8, como baje, mi padre me quita, directamente. Si te dejas llevar y dices, está todo hecho, al final, por muy buenas que sea, no vas a llegar lejos, tienes que seguir trabajando. ¡Gracias!